del equipo Huanca Belicano, Meneses con la 27, retroceda Meneses y Montoya tranquilo, a bien del panorama, latigazo largo, ¿quién está ahí? ¡Santillán, Sotillán! ¡Gol! 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 ¡Del equipo Huanca Belicano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Con amor para Huanca Belica en la primera fecha de la etapa nacional de la Copa Perú! Central del equipo de Huanca Belica, toca y toca Huanca Belica, Navarrete, ahora con Montoya el número 30, ya lo vio Santillán, se subió a la moto, no hay quien lo pare, Santillán, Santillán, viene el centro, ¡el segundo gol! ¡Gol! 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 Y lo canta, y lo grita Huanca Belica, con amor, con justicia, con lucha, con garra. Desde atrás, Navarrete para Montoya, Montoya lo vio a Santillán, Santillán puso primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, se subió a la moto, metió el centro y aparece Vesgas, tranquilos, sin marca.